Y hoy tenemos Cereal Ford, el rojo, el tradicional, este es el pionero. Son 5 cereales cuidadosamente seleccionados, combinados con miel, cacao, maní y canela. Cereal Ford es la manera más práctica que tenés de comer cereales, ya que contiene fibras, ingredientes de origen natural y una riquísima y exclusiva combinación de diferentes cereales. Tenés distintos para que elijas el que más te gusta, con frutas, con chocolate, con dulce de leche, con vitaminas y minerales y por supuesto también en sus variedades light y sin azúcar agregado. Y recordá que el día para vos siempre es mejor con un Cereal Ford.